Cum te llama. Es que Cosmin es muy pejiguero con las consonantes. Cum te llama. Cum agüero. Cum te llama. Cum agüero. Cum agüero, también jugador. Es que me enseñaron una cosa y luego me parece que no es rumano. Obisante da seus misbach. No es nada. No. Yo lo digo porque yo... Igual es rumano. Yo estuve en Rumanía. No, pero él puede dar una clase, por ejemplo, de idioma, ¿no? Sí. ¿Tú, por ejemplo, en alemán puedes hablar? Sí. ¿Habláis algún alemán aquí? No, no, qué pena. Bueno, yo sí, yo sí. ¿Sí? ¿Tú hablas alemán? Muchísimo. Guau. Qué tío, ¿eh? Quiere decir, si no has estado en Muni, no habrás probado nunca lo que es el zumo de naranja alemán. Es claro, ahora mismo. Tú eres valenciano. Ahora mismo, no sé si es verdad o es mentira. No, no, es verdad. Tú no hablabas valenciano. Háblale, háblale en ruso. Primer, katila, herrosho, pusi, herrosho, katibia segut. Katibia segut? Sí, ¿cómo te llamas? Katibia segut. Estos chavales de Rumanía hablan ruso, ¿no habláis ruso? ¿No habláis ruso? Nada más que hablan rumano, es que ven. Es que solo rumano. Es que solo rumano. No, no, y español lo hablo muy bien. Yo tengo todo la rumana. Y chino sí que hablas chino, ¿no? Ni hao, ni hao ma. 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 ¿Cómo se dice en chino murciélago? Claro, es que pasa rápido, entonces. Es lo que pasa cuando pasa murciélago. Como se dice en chino, el baño está al fondo a la derecha. Oye, Jorge, hablando de esto de China, ahora está el virus de la viruela del mono, ¿no? La viruela del mono. ¿Y se sabe de dónde viene ese virus? Si no han dado con el chino que se comió el murciélago, ¿cómo van a dar con el que se ha tirado el mono? Tiene una cosa que no es normal, esa, de verdad. ¿Tiene la coraje que me pregunte eso? Bueno, pues tiene preguntas, pero... Agárralo, pero yo no te puedo estar en todo porque son muchos idiomas los que hablo, ¿eh? Ya, ya. ¿Hablas alguno más? Sí, Zulu. ¿Zulu? Sí, 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 lo hablo muy bien. A ver, a ver, a ver. Yo lo entiendo, no lo hablo, pero lo entiendo. ¿Lo entiendes? ¿Qué es eso? ¿Repíteme lo de los últimos? No, los últimos no los puedo repetir porque no los sé decir muy bien. Me encanta porque yo veo mucho a las dos. Sí. Pero es la verdad. Con todo mi respeto, ¿eh? A ver, la traducción, la traducción, la traducción, la traducción, César. La traducción, César. Habló mexicano también. Pues no más. ¿Sabes cómo se dice pájaro de barro mexicano? No. Pájaro de barro. Me ha caído. Me ha caído. Me has tragado. ¿Cómo has tragado? Es que sabemos más idiomas, pero no queremos. Es que a mí… Ha pillado contrapié. Oye, vemos muchas series en México. Es que a mí César me mata. Ha hecho llorar, ha hecho llorar. Es que vas muy lejos. Tócale ahí algo bonito. Tócale algo. Tócale algo bonito, una canción bonita, por favor.